En dependencia del Salón del Consejo Municipal se realizó la cuenta pública respecto al periodo 2008 del municipio de Santo Domingo. La cuenta destaca en forma especial lo realizado en el periodo bajo la administración de Fernando Rodríguez Vicuña, lo que a juicio del actual alcalde Rodríguez Larraín, es una vara que espera igualar o superar, destacando el reconocimiento de la comunidad hacia el exalcalde. Contento, yo creo que la gente se va muy contenta, muy agradecida con este hombre que dedicó 16 años al servicio, donde, como decía, sacrificó a veces muchos momentos de su vida familiar para responder a su comuna, a su comunidad, digamos, que es la gente de Santo Domingo, así que me voy conforme, contento y muy contento también por el trabajo que desarrolló la administración exterior en esta comuna, donde obviamente es una meta muy alta, pero obviamente estamos capacitados para igualarla y ojalá poder superarla, obviamente. Tres fueron los proyectos emblemáticos que marcaron la gestión del año 2008, la construcción del nuevo consultorio, la pavimentación de la avenida Santa Teresa de los Andes y la normalización de la Escuela del Convento, los que alcanzan una inversión de más de mil millones de pesos. También se hizo mención de las iniciativas ingresadas al Sistema Nacional de Inversiones. Los concejales Jenny Harris, Pilar Olivares, Hugo Díaz y Romy Farías fueron parte de la cuenta pública. Me pareció muy bien, pienso que ha sido una cuenta muy técnica, una linda gestión, sobre todo con mucha carga emocional, ya que era la gestión de su padre y realmente los felicito, pienso que ha sido una muy linda presentación. Me parece de una tremenda sensibilidad, hermosas imágenes que a todos nos llenaron de mucho... Más que nada yo creo que las imágenes nos representan a los que tuvimos cuatro años con el alcalde antiguo de un trabajo mancomunado. Y viene hecho y apoyado, obviamente, como bien lo manifestó el nuevo alcalde, por todos los funcionarios municipales. Me pareció una cuenta pública un poco cargada de emociones, siendo que es como un caso especial, ya que al hijo le corresponde dar la cuenta de la gestión del alcalde anterior, que era su padre, y también resaltando algunas gestiones bastante importantes como obras viales, como el puente del Yali. Hay que agradecer hoy día, y así lo ha hecho el alcalde, a la labor realizada del anterior alcalde y también del consejo pasado. Yo creo que también es importante reconocer la labor de un concejal, que también trabajó codo a codo con el alcalde saliente, que es don Juan Vera, a quien saludo y también envío mi gratitud, porque yo sé que él también fue un hombre que dio mucho a esta comuna. Al final de la cuenta, el alcalde invitó a presenciar un video con lo realizado en el año 2008, argumentando que una imagen borra mil palabras. En ese video, el exalcalde agradece a los funcionarios municipales, con cuyo esfuerzo fue posible realizar una buena gestión en beneficio de la comuna. Junto con agradecer a su familia, también expresó sentidas palabras hacia la comunidad de Santo Domingo.